Hola chicos, soy Sandra Castellón. Es el primer vídeo que hago, sin perdonarme. Nada, me he decidido hacer una serie de vídeos, este es el primero, donde quiero hablar sobre todo de cómo empezar a cuidarse. Porque muchas chicas, bueno y chicos, sobre todo chicas, me hablen privados y me dicen, ¿cómo empiezo a cuidarme? Ahora que estoy aquí, ¿cómo empiezo a cuidarme? ¿Cómo cambio mis malos hábitos? Y yo les digo siempre lo mismo. Les digo, voy a empezar ya, porque no quiero hacer muy algo, no les quiero ocurrir mucho. Lo primero que les digo es, empieza por quitar de tu casa, de tu alcance, todo. Todos los bollos, toda la comida insana, todos los dulces, todo lo que tengas en casa te lo vas a comer. Eso es lo primero que les digo. Si no lo tienes en casa, no te lo comes. Y no me vale la excusa, es que tengo niños, no me vale. Si quieres a tus niños, no tendrás nocilla, no tendrás bollicados, no tendrás trozans, no tendrás nada de eso. O sea, en casa, tener una burbuja saludable, que se llama. No sé si sabéis lo que se llama un ambiente obesogénico. Es lo que hay en la calle. Tú vas a tomar tu café, vas a una cafetería, y sí, ves algún que otro bocadillo de pan integral, con atún, pero suelen ser carísimos. Lo primero que ves, los con las arras napuritanas, ese chocolate, ese... Vas al supermercado, y es que, nada más entras en el supermercado, todo lo que ves son colorines. Colorines y paquetes que te dicen galletas con fibra. El pasillo de las galletas y del zumo, si vais a Mercadona, es inmenso. Te pierdes. Yo ese pasillo lo paso de largo. Eso directamente. Bueno, me voy del tema. Entonces, el ambiente obesogénico es aquel en el que una persona se quiere cuidar, sale de casa, te vas a cenar por ahí, y es que, ¿dónde acabas cenando? Bueno, en telepizza, no me gusta decir marcas, pero es que da igual, comida rápida. Telepizza, KFC, McDonald's... Y si vas a un sitio, te haces unas bravas, te haces... O sea, es toda comida grasienta, insaludable, y que no porta nada a la... No porta beneficios a la salud. Entonces, el primer paso es, en casa no tengas nada. Porque si lo tienes, te vas a comer. Si tienes ese helado en esa nevera, te lo vas a comer. Tarde o temprano te lo vas a comer. Perdona, si te tuve, pues estoy un poco nerviosa. Entonces, ese es el primer paso. Bueno, el paso cero es decidir qué te vas a cuidar, qué vas a dejar atrás de esa vida, como yo he decidido un día. Si queréis que os cuente mi historia, dadle like al vídeo y lo sabré. Y os contaré mi historia de peapa, de cómo llegué a pesar 138 kilos, midiendo unos 72. Sí, esa soy yo. Bueno, un poquito de frío aquí... Eso. Lo primero. En casa no tengáis nada. En casa tener fruta a mansalva, que de esa hablaremos otro día. De que la fruta no engorda, ¿vale? Come fruta, coño. Como dice mi amigo Yeray, el youtuber no fits real. No fits y real. En la cajita de descripción... Me encanta hacer esto. Por fin lo he hecho. En la cajita de descripción os pondré todos los enlaces. Por cierto, enlaces al blog del canal, al Instagram también, donde voy a hacer algún que otro directo. Mañana, si puedo, haré un directo ya por la tarde-noche, que ya lo veréis, ya lo anunciaré. Pero será en el Facebook, este primero. No sé cómo irá, voy a nunca hacer ningún directo. No sé cuánta gente habrá. Pero bueno, yo si creo que tengo tiempo, que creo que voy a tenerlo, lo hago. Entonces, eso, evitando el ambiente de obesidad físico de la calle en casa, hacemos una burbuja saludable, donde tenemos fruta, verdura... O sea, la verdura y la fruta tienen que ser la base. Antes, en las pirámides, os acordáis, las pirámides que nos enseñaban en los libros del cole, ¿qué había en lo primero? Cereales, o sea, la cajita de cereales. No cereales integrales, no. La caja de cereales del señor Kellogg, que se lo he montado que te cagas. Hace unos dos años nada, todos cereales con azúcar. O sea, que te cagas. Había los cereales, el pan, la leche... Arriba estaban las verduras y las frutas. Un poco más arriba, la carne y el pescado. Y arriba del todo, encima, en las pirámides, ¿recordáis? Arriba del todo, aún había algo de snacks, algo de... Y alcohol. Había alcohol. Había alcohol. Que el alcohol contra menos, mejor. No me vale que el vino es saludable, que la cervecita hidrata, no. Es alcohol. Y el alcohol contra menos, mejor. Yo soy abstemia total. Total. Eso. Entonces, ahora se ha inventado una nueva pirámide. Creo que ha sido la Universidad de Harvard. Creo. No lo sé. No tengo que comprobar. Que he inventado una nueva pirámide. Donde la base es la fruta y la verdura. Que es lo que nos tiene que... Es lo que tiene que haber en todos nuestros platos. Fruta y verdura. Entonces, en casa, fruta y verdura. Carne de calidad. Que ya... Eso se puede explicar en otro vídeo. Pero vamos. Carne de calidad, pescado de calidad, legumbres, sobre todo. Y como grasas saludables... El aceite de oliva, virgen extra, siempre. El aguacate, que es buenísimo. Está buenísimo. Y no engorda. Y los frutos secos, que tampoco engordan. Entonces, eso en casa tiene que ser nuestra base. Que queréis chocolate y queréis algo dulce. El chocolate del más del 85%. ¿Vale? Eso es lo primero. Para empezar, en casa, no tengáis comida malsana. ¿Qué más? Luego el tema de la compra. Si lo ideal sería comprar en un mercado. Mercado central de toda la vida. Pero muchos no tenemos ni tiempo. Ni vivimos en el centro. Porque suelen estar en el centro estos mercados. Entonces, en el súper hay opciones saludables. Yo no tengo tiempo. Tengo dos trabajos. Tengo una casa. Y yo tiro de las verduras congeladas. Yo eso de cortar pepino, de cortar cebolla... Al principio lo hacía. Me pegaba unos lloros cortando cebolla. ¿Qué para qué? Hasta que una amiga mía, que ya sabrá quién es, si ve el vídeo. Me dijo, chicas, en el mercado no hay cebolla congelada. Cortada. Pimiento congelado, cortado. Zanahorias. Hay habas. Hay coliflor. Hay brócoli. De todo. Pero es verdura ultra congelada. Y si te descuidas, hasta mantiene las mejores propiedades que la verdura de temporada. Hay que priorizar. Lo ideal es la verdura de la frutería. Tú te la cortas. Pero si no tienes tiempo, como voy yo, que voy a tope. Hoy estoy grabando el vídeo porque mi chico va de tarde. Y mira, pues tengo tiempo. Lo primordial es la... La verdura natural. Pero si no la congelada está muy bien. Igual que las legumbres. Las legumbres lo ideal son las que van de bolsa, en su paquetito, que las pones a remojo un día, lo que sea. No sé cuánto se pone porque nunca lo he hecho. Yo tiro de bote. Porque eso es lo mejor que hay. En cuanto a cuánto tiempo. Verduras de bote. Verduras congeladas. Las legumbres de bote. Luego, la carne en la carnicería. No compréis, por favor. Por favor, por favor. No compréis carne en los supermercados. Si le dais la vuelta a esa carne, esa carne lleva fécula de patata, lleva sal, lleva azúcares, lleva de todo. O sea, la carne, contra menos del supermercado, mejor. De carnicería. Igual con los pocos embutidos que hay que tomar, de ellos el mejor el jamón, de carnicería. Por favor. Por favor. Y qué más. Empezar a cuidarse. Yo como lo empecé... Yo me di cuenta que tenía que hacer algo. Yo como os digo, tenía 33 años. Empecé a cuidarme en julio del año pasado. Ya he llevado un tiempo cuidándome. Ya que estoy, voy a contaros encima. Ya está. Yo en abril me hice unos análisis del trabajo. No quise mirar el peso. Pero me pesé. Y pesaba unos 138 kilos. Yo ya había perdido 42 kilos. Hacía 10 años atrás. Cuando tenía 23, 24 años. Con una dieta llamada Garoulet. Está muy... Creo que aún sigue en pie. Y está en varios puntos de España. Si queréis buscarla, está muy bien. Te enseñaban a comer. Te daban clases de nutrición. Todas las semanas que íbamos a pesarnos nos hablaban una hora sobre la nutrición. Pues cómo cuidarte en Navidad. De ahí es la mayoría de las cosas que sé. Te enseñaban a leer las etiquetas. Que eso es otro tema muy extenso. Te enseñaban. Lo que pasa es que yo fui a llegar a mi peso a tardar de dos años y medio. Ahí lo pesábamos y lo medíamos todo. Calorías contábamos simplemente las calorías de capricho. Que teníamos 300 calorías de capricho. ¡Uy, qué placer! Teníamos 300 calorías de capricho a la semana. Un croissant. Un pan, un par de cervezas. Pero el resto era saludable. Tienes que comer de todo. Podías comer legumes, podías comer pan, podías comer... O sea, podías beber leche, podías... ¡Uy, los lácteos! Ahí ya llegaremos. En otro vídeo. Entonces yo con esa dieta en dos años y medio... Adelgacé... Eso, 42 kilos. Me quedé con 80... Allí entonces pesaba 121... 84... 80... Sí, 84 más o menos. Y la verdad es que estaba muy bien. Me quedé bastante bien. Ahora intentaré... Quédame en 75. A ver... Y... Y eso. Me enseñaban a comer... Y aprendí mucho. ¿Qué pasa? Una vez llegué a mi peso... Se acabó. No pesaba nada. No me veía nada ya. Me empecé a comer, a comer, a comer, a comer... Y en 10 años... Pues... Se engordé los 42 más 17 de regalo. Así que... Todo el mundo me lo decía. Yo me veía... O sea... Yo no me miraba al espejo. Yo me pinaba de espaldas al espejo. No me miraba. A mí me gustaban sacarme fotos. Ahora estoy todo el día con la cámara. Estoy sacándome fotos. Ya me veis como cuando las subo en el canal. Porque no... Es que no era yo. Era una persona de 60... No quiero decir que las personas de 60 años sean muy mayores. Pero... Una chica de 33, 34 años... En un cuerpo de 60 años... Me crujían las rodillas. Me crujían los tobillos. Empiezaba a roncar que al otro no lo dejaban ni dormir. Pobre. Mi cuerpo me pedía auxilio. Y hace un par de veranos... Lo voy a contar. Me da mucha vergüenza, pero lo voy a contar. Porque es que es la pura verdad. Nos fuimos a Portaventura. Y no me pude subir. No me pude subir ni al Red Force One. Que es la montaña rusa. Esta de... De parque de Ferrari. Bueno, quien lo conozca sabe quién es. Pero es quien... Quien no es una montaña rusa que te... Te cogen de aquí. Pero tiene que tener una seguridad. A mí me cerraba. Yo me sentaba, me cerraba. Pero no me cerraba con la seguridad que ellos querían. Me tuve que bajar. Imagínate que es eso. Mi chico se subió y dije, súbete, súbete. Y él se subió. Yo me bajé. Casi llorando. Una vergüenza que te cagas. Porque encima es que no habíamos hecho cola. No habíamos hecho cola para nada. No había cola. Y ahí suele haber... Que te cagas de cola. Ahí no me pude subir. Lo pasé bastante mal, la verdad. El resto del día, bueno, pues bien. Me pude subir a todo. Casi que no cabía. En el Dragon Can, que es la montaña rusa... Una de las montañas rusas favoritas mías. Porque he ido muchas veces ahí. Me subí, pero me tuvieron que subir en el asiento del medio para equilibrar el vagón. Pero bueno, me pude subir. El Dragon Can nunca me falla. Me pude subir. Y... A ver, un segundo. Esto está grabando. Que no lo sé. Sí, está grabando. Perfecto. Uy, llevo 12 minutos. Esto va a ser largo, eh. El Dragon Can me pude subir. Pues eso. Sentiéndome en el asiento del medio. Pero en la montaña rusa que se llama Shambhala. Que no tiene looping. Que te cogen solo de la cintura. Pues el asiento, para que sea más seguro, hace así. Y te recoge el culete. No me cabe bien el culo. Ahí ya... Y tampoco me pude subir. El resto, más o menos. Más que bien, bien, sí. Pero esas dos me quedé con las ganas. Y yo dije, esto no puede ser. Aquí tengo que cambiar. Pero no fue hasta un año después que me puse en serio. Que era cuando me dolió las rodillas. Cuando decidí, dije, hasta aquí hemos llegado. Yo no puedo más. Tengo que hacer algo por mí misma. Mi madre me ofreció pagarme la operación de reducción de estómago. Ay, qué frío hace. Le dije que no. Que yo lo quería hacer por mí misma. Y empezaría. Lo dejé como última opción. Como cuando pesaba 200 kilos y ya no podía moverme. Que es a lo que yo iba. Y empecé... Eso. Lo primero que hice fue coger una compra. Fruta, verdura, de todo. Compré de todo. Fruta, verdura. Y poco a poco nos fuimos acabando. Te lo puedes acabar poco a poco. Lo puedes donar, lo puedes regalar, lo puedes tirar. Yo he tirado dos paquetes de pastillas de becreme. Porque eso es basura. Lo he tirado directamente. Y un montón de cosas más también he tirado. Pero otras pues menos. Nos las acabamos. Y decidí eso. Empecé a mirar por internet recetas. Empecé a mirar alimentos nuevos que nunca había probado. Yo no había probado el aguacate. Bueno, sí, una vez me pareció un súper soso. Que le pasa a mucha gente. El tofu también lo había probado una vez y me padeció un súper soso. Pero lo volví a probar. Dije, le voy a dar una oportunidad. Busque recetas. Con aguacate. Con tofu. Probe la quinoa. Que a mi chico no le gusta. A todo esto. Él también lleva 10 kilos perdidos. Yo llevo 23 ahora mismo con 6. Esta semana medio kilo. No está mal. Y él lleva 10 kilos. Él no está tanto. Yo pesaba 30 kilos más que él. O sea que... Tela. Tela. Y eso empecé así. Empecé a hincharme. Os recomiendo que os hinchéis de vídeos de nutrición. Sobre todo de... El... El... El gurú de la nutrición. Para mí. Julio Basulto. Aitor Sánchez. Es otro muy buen nutricionista. Del que os pongo vídeos días y días también. También está Carlos Ríos. Está Roberto Vidal. El coach nutricional. Ahí se ha cogido las palabras de azucaca. O de... O de... Te interesa. O de esto está petao. Es súper divertido buscarlo también. Y... Rocío H. También es muy buena. Sobre todo ella también tira para el fitness. Corbacho. Creo que es su pareja. También hace muy buenos vídeos de retos de comida y de fitness. De entrenamientos y todo eso también. También está muy bien. Y eso sobre todo me empapé. Me empapé. Y empecé a descubrir que hay muchos mitos. Que los mitos... O por ejemplo que para perder peso hay que reducir las grasas. No hay que reducirlas. Hay que comer grasas de calidad. Hay que comer frutos secos. Todo en su medida. No te comas un kilo de frutos secos. Porque obviamente no. Pero frutos secos. El aguacate. El aguacate en anseladas. El otro día me hice yo una hamburguesa con aguacate y con... Tomate a la plancha. O sea, buenísimo. Y... Aguacate. Frutos secos. Y el aceite de oliva virgen extra. Si es aceite de oliva virgen pues tampoco está mal. ¿Aceite de oliva solo? No. Aceite de oliva virgen extra. O sea, no hay que... Y no hay que quitar las grasas. Simplemente hay que cambiarlas por unas grasas saludables. Y sobre todo olvidaros de los productos light. Olvidaros. Solo tienen un 30% menos de calorías. Punto. Pero sigue siendo la misma basura. Por no decir una palabra brota. Olvidaros de los productos light. ¿Qué otros mitos hay? La fruta engorda. Claro, no te comes un plátano. Que engorda. Eso tiene muchas calorías. No te comas unos higos. Que engorda. Eso lo leo día sí día también en el canal. No puede ser. Que hay que comer fruta. Todos los días. En todas las comidas. Y puede ser. Por la noche, por la mañana, por la tarde. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando miras, cuando... Hay que comer fruta. Variar. Toda la fruta que veas. Todo el arco iris. De frutas y de verduras el arco iris. ¿Qué más mitos hay? La fruta. Los productos light. Ni uno. Para comerte un producto light, comete lo normal. Y punto. Y ya está. Y te lo comes a gusto. ¿Qué más mitos hay? A ver. La fruta. Los productos light. Los lácteos. Los lácteos tienen que ser enteros. Si no es que tienes alguna patología. Que el médico te lo ha recetado. Que normalmente no. Los lácteos no son necesarios. Solo es necesaria la leche materna hasta los seis meses. Bueno. Hasta que el niño y la madre quieran. Como dice Julio Basaltu. Hasta que el niño y la madre quieran. Si tiene que estar tres años, cuatro años. Leche materna. Y a los seis meses la alimentación complementaria. Complementaria. Que la leche materna es lo primero. Es lo que yo. Yo el día que tenga críos es lo que voy a hacer. Si puedo, claro. Si no pasa nada. Sí. Entonces. La leche tiene que ser. Aparte que no es necesaria. Pero si nos gusta. Es muy saludable. Leche entera. Lácteos enteros. Sobre todo los yogures naturales. Sin edulcorar. Sin azucarar. No me valen los... No me valen. No valen los... Los 0, 0 de piña. No. Tú te pones la piña. Ya te pones tú la piña. Aunque tenga de edulcorante. Tú que sabes qué edulcorante lleva eso. O qué cantidad de edulcorante lleva eso. No. Yogurt natural. Cero. Natural. Sin edulcorar. Sin azucarar. Y sin desnatar. La leche también. Sin desnatar. Que más... Hay bastantes. Hay muchos mitos. Los podría buscar y hacer un vídeo entero de mitos. Yo sobre todo ese. No hay que... Ah, sobre todo. Las dietas... Bueno, esto lo sabéis todo el mundo. Pero yo lo digo por si acaso. Porque también lo he oído nombrar en el canal. Las dietas milagros se identifican enseguida. Cuando a ti alguien te dice... Yo soy nutricionista. Te voy a dar una dieta. Y para complementar... O para... Por ejemplo, yo fui a casa de... Esto se va a hacer largo, ¿eh? Porque me apetece hablar. Estoy para la china. Fui a casa de una amiga. Que me dijo... Ven, que te presento a mi nutricionista. A mi nutricionista. Que la dieta que ella me da... Va muy bien. Yo ya me había empezado a cuidar. Ahí ya... Cuando me pesé. Porque fui y me pesé. Y no había perdido 7 kilos. Sin hacer nada. Solo dejando de comer mal. El primer paso... Uno de los primeros pasos es ese. Deja de comer mal. Si dejas de comer mal... Algo estarás haciendo bien. Entonces yo fui a casa... De esa chica. Con otra amiga mía. Son cuñadas. Si ve el vídeo ya sabrá quién es. Pero bueno, no voy a decir nombres. Y yo digo... Pues vale, pues voy. Que me la enseña. A lo mejor. Yo creo que ya está bien. Nada más entro. Me la presenta. Todos los besos. Muy bien. Una chica... O sea, fornida. Una chica... Hacía ejercicio. O sea, notaba... Medio cachas. Simpática. Me giro. Y en la mesa veo a Ronaldo. En una revista. Anunciando Herbalife. Dije... Me tengo que largar de aquí, pero cagando leches. Muy rápido. Es que no salió España. Y... Nada. Dije... Va, por no hacer el feo, dejo que me pese. Quiero saber lo que peso. Me pese. Siete kilos. Había perdido. En una báscula de esas súper modernas. Y... La chica me dijo que tenía el metabolismo... Alto. O sea, que yo quemaba bastantes calorías sin hacer nada. Bueno, no... Ahora estoy empezando a caminar y a hacer ejercicio. Porque hay que moverse. Pero yo no soy de hacer ejercicio y no hacía ejercicio. Hasta ahora. Que he empezado a caminar. Y... Nada. Me pese. Y la chica... Me dijo... Tú te tenías que gastar... Te tenías... Necesitarías estos batidos, estos batidos, estos batidos. Y yo... Sí, porque la... Porque la comida que comemos hoy en día no es... No es completa. Le faltan nutrientes. Digo... ¿Que le falta qué? Que a la comida que comemos le faltan nutrientes. Perdona. Tú que eres un gurú. O eres dios. Que sabes las nutrientes que tiene la comida. Sí. Que para... Que le faltan nutrientes. Y con... Y esos nutrientes los suples con este batido. Lleno de azúcar. Con este batido lleno de azúcar. Y me tenía que gastar 130 pagos al mes. 130 euros. Que aquí un sueldo... Para los que no sabéis de España. Un sueldo... Normal, digamos... Son... 900.000 euros. Ni yo te he gastado un 10% de mi sueldo en tus mierdas. Perdón. En tus basuras. Llenas de azúcar. Porque eso es un batido lleno de azúcar. No. Adiós. Me fui. Me fui. Me fui. Dejé que me pisara. Sí, sí. Muy bonito. Muy bonito. Adiós. Salí de ahí. Descojonándome viva. Hablando mal. Entonces se les identifica enseguida. Además es que no son nutricionistas. Un nutricionista no te vende nada. Nutricionista te escucha. Ve tu situación. Ve si tienes alguna alergia. Ve si tienes alguna patología. O que es ahí. Eres intolerante a la lactosa. Intolerante al gluten. Y te adapta la dieta a ti. La dieta se tiene que adaptar a ti. No tú a la dieta. No una dieta de fotocopia. Que te diga. Cómete esto. Y vente a pesarte. Y paga mis 50 euros. No. El nutricionista te tiene que estar contigo. Y hacerte la dieta a tu estilo de vida también. Porque a lo mejor no te gusta lo que te pone. O eres intolerante. No. Dietas de fotocopia. Ni una. Y eso. Y se. Entonces. Se desidentifica enseguida. No caigáis. No. Yo no he caído en los batidos. Pero sí que caí en las pastillas. Las allí. Unas pastillas. Con una tajita azulita. 40 pagos. Creo que valen 36. Para un mes. O sea. 36 pagos al mes. Unas pastillas. Captagrasas. No. Nunca más. Las probé una vez. Y dije. Una y nomás. Porque como comieras una comida. Un poco grasa. Te vas a bater tres días. No. Ni pastillas. Ni nada. 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 No hay que tomarse nada. Hay que comer saludable. Hacer ejercicio. Y no hay otra. Y sobre todo. Poco a poco ir cambiando hábitos de vida. Yo he cambiado mucho la mentalidad. Yo. Comía todo. Todo frito. Comía todo. Pizzas. Ahora. Desde cuando hago una pizza. Pero. Más o menos intento que sean. Congeladas. Hace un año. Que no como pizzas congeladas. No. Eso es horrible. Y. Es eso. Se trata de ir cambiando poco a poco hábitos. Yo que sé. Por ejemplo. Una persona que. Mi chico. Desayunaba. Colacao. No se ponía azúcar. Yo sí. Yo en las pocas veces que me decía. Colacao. Encima le echaba azúcar. Colacao. Y magdalenas. Encima. Colacao. Y magdalenas. Ahora desayunaba. Cacao. Sin edulcorante. Sin azúcar. Sin nada. Cacao con leche. Una tostada de pan de Sésamo. El famoso pan del Mercadona. Y un poco de pavo. Pavo del Aldi. Los 95% carne. No es de lo mejor. Pero. O sea. No es. Pero. Dentro de. De los. Las carnes procesadas. De los. Embutidos. Que frío hace. Es lo más. Saludable. Digamos. Y solo con ese cambio. Por ejemplo. Una persona que desayuna. Un colacao. Y. Cuatro galletas. Cambiar ese desayuno. Es un mundo ya. Se ahorra. Cuatro galletas. Por treinta. Cuatro. Ciento veinte galletas al mes. Para. Llegar a. Cuatro. Cinco galletas. María. De las María de toda la vida. Hace falta. Veinticuatro platanos. Hablando de calorías. Solo con eso lo digo todo. O sea. Las galletas. Otra cosa. Galletas. Ni una. Ni una. Si quieres galletas te las haces en casa tú. Pero galletas. Ni una. La gente va buscando la galleta más saludable. No hay. La galleta más saludable es la que no dejas el restante. Galletas. Ni uno. Por favor. Mételos en la cabeza. Galletas. Ni una. Cuando veo una galleta en el canal. Me chirrían los ojos. Ni una. Zumos. Ni uno tampoco. Me estoy oyendo. Pero da igual. Lo que me sale. No tengo guión. Zumos ni uno. Es que ni el que te haces en casa. Porque en cuanto exprimes el zumo y sacas de la matriz de fibra. Ese azúcar saludable. Azúcar saludable de la fruta. Lo conviertes en azúcar blanco. Es como si hubieses cogido. Le quitas. Ni vitaminas. Ni nada. Tienes agua con azúcar. Tanto los zumos industriales. Como los. Como los que tú haces en casa. Que te apetece un zumo un día. Te lo haces. Pero no desayunes zumo todos los días. Por favor. Puedes desayunar un té. Puedes desayunar un café con leche. Puedes desayunar cacao. Y cacao lo puedes desayunar todos los días. El cacao 100%. En el mercado no tenéis. Señor Roach. Págueme. Una comisión por favor. Cacao lo puedes desayunar todos los días. Una cucharadita de 10 gramos. Tiene 33 calorías. Y es saludable. No pasa nada. El colacao es todo azúcar. Aunque sea colacao cero. Mira. Nocilla. Sin grasa de palma. Cero por cero. Cero por ciento. El otro día me suena. Es que es cero por ciento. No. No es cero por ciento. Es cero por ciento. Pero mira la grasa que tiene. Mira los edulcorantes que tiene. Y mira todo lo que tiene. Que no. Que no os vendan la moto. Productos cero por ciento. Ni uno. Ni uno. Productos procesados. Ni uno. Y es eso. Vais ir cambiando hábitos. Ir mentalizándose. Informaros mucho. Buscar recetas saludables. Yo en el canal pongo todas que puedo. Todos los días sale alguna. Y disfrutar en la cocina. Disfrutar. Subiendo los platitos al canal. Compartiéndolos. Yo qué sé. Yo me lo paso pipa. Yo me lo paso pipa. Yo crear este canal. Es lo mejor que podía hacer. La verdad. Uh. Me emociono. Es la verdad. Es lo mejor que podía hacer. Me anima a mí a hacerlo bien. Para. Para el ejemplo. Yo no soy nadie. Eso no soy una chica que ha intentado. Bueno. Que lo está haciendo. ¿No? Cuidarse. Y como pienso que. Lo que yo estoy haciendo. Es saludable. Y funciona. Pues decidí hacer el canal. Y poco a poco. Pues mira. Casi dos mil. Mil novecientos. Somos hoy. Mil novecientos y pico. Y. Es lo mejor que podía hacer. La verdad. Lo hago con mucho gusto. Cualquier duda que tengáis. Me preguntáis. Sin ningún problema. Y. Simplemente. Eso. Ir cambiando hábitos. Y. Porque esto tiene que ser toda la vida. Esto no. No es. Pierde los. Cuarenta. Cincuenta. Veinte kilos. Los kilos que sean. Aprovechar. Como si son cinco kilos. Aprovecharlos. Aprender. A comer. De verdad. Es salud. Es que es por vuestra salud. Es que yo no quiero acabar. Con cincuenta años. Con un ataque al corazón. O con diabetes. Porque yo iba camino de eso. Y yo no sé cómo no tenía diabetes. Es que no me lo explico. Lo tenía todo bien. Solo el colesterol un poco alto. La enfermedad me vuelve a hacer análisis. Y a ver qué sale. Pero solo tenía el colesterol un poco alto. Nada más. Y es eso. Es cambiar de mentalidad. Es. Huir de los procesados. O subir del aceite de palma. Que te comes un día. Yo qué sé. Una flauta. Del mercador. No otra vez. Perdón. Mi amiga se está lameando. Que te comes. Un día vas al McDonald's. Un día vas al chino. Da igual. Bueno. El chino no da tanto igual. Pero bueno. No pasa nada. Si tú. Se trata de un equilibrio. Tampoco hay que ser talibanes. De decir. Yo solo como comida real. Yo no voy a hacer vida social. No voy a salir. No. No hay que hacer eso. Es. En tu casa. La burbuja es saludable. Fuera. Intenta elegir. Si puedes elegir. Comerte. Yo qué sé. Bocadillito de sepia. En vez de un bocadillo de. Como hacía yo. Pateco huevo. Queso. No. Pues eliges el bocadillo de sepia. Y si un día te apetece un bocadillo de pate con huevo. Y que eso. Pues te lo haces. Que no pasa nada. Patatas fritas. Una vez al mes. No te va a pasar nada. Y a veces que no las como. Meses. Pero bueno. Es hacer eso. 90% comida saludable. Que un día 10% te pases. No va a pasar nada. Porque al día siguiente. Ni te sientas culpable. Por favor. Ni digas. Hoy no ceno. A ver. Si un día has comido mucho. Y llega la noche. Y no tienes hambre. No cenes. No cenes. Ya está. Hasta el día siguiente. Al cuerpo no le pasa nada. Por estar 12, 14, 16 horas sin comer nada. Pero no te sientas. No hay que sentirse culpable. Ni decir. He pecado. Eso de he pecado. No. Tú un día has comido. Has salido por ahí. Te has divertido con tus amigos. Te has hecho un par de cervezas. No pasa nada. Es vida social. La vida social es así. Por cierto. El alcohol contra menos mejor. Cervezas y el alcohol. Uy. Qué frío hace. O sea. No pasa nada. Simplemente es cambiar. Cambiar el chico. Yo he cambiado todo. Mi madre. Mi madre sigue está viendo. Si verá este vídeo. Flipa conmigo. Es flipante. Lo que yo he aprendido a cocinar. Es que me lo paso pipa cocinando. Además la tienda es súper sencilla. Súper. La vez el otro día cogí unos garbanzos con un poquito de verdura y un poco de curry. Eso estaba divino. Y luego lo volví a hacer. Es súper sencillo en verdad si te organizas bien. Eso de no tengo tiempo no sirve. Porque yo sí que no tengo tiempo. Y tengo que dejar todos los días la comida preparada para el día siguiente. Y no me queda otra. Porque comemos dos. O sea que. Así que de verdad. Es cambiar los hábitos. Empezar por eso. Fuera de casa. En casa burbujas saludables. Compras saludables. Ah y luego el tema del peso. Uy que frío hace colín. El tema del peso. Yo me peso. Bueno. Yo y mucha gente. Además el otro día estuve escuchando un podcast. Esto sigue grabando. Ya llevo. No sé si llevo media hora. Uh media hora. ¿Seguís viendo? Media hora. Ah güey. Entonces antes preguntaré. Oí un podcast donde decían que el mejor momento para pesarse era los viernes por la mañana. Que es lo que yo hago. Viernes por la mañana. Antes de desayunar. Y después de evacuar. De ir al baño. Es el peso más. Bueno. Si no viernes cualquier día. Pero yo digo viernes porque has tenido toda la semana para cuidarte. Y luego el fin de semana. Pues si tienes algo de vida social. Puedes. Puedes pasarte un poco. Eso. El viernes. Y desnudo. Si puedes ser desnudo es porque la ropa quieras que no. Pues pesa. El viernes. Eso. Nada más te levantas. Después de ir al baño. Y antes de desayunar. Y desnudo. Y ese es el peso real. Yo me peso una vez a la semana. Eso de pesarse todos los días. No. Porque un día puede variar hasta dos kilos. El peso. Así que. Todos los días no. No os obsesionéis. Incluso si os queréis pesar una vez cada 15 días. Hay más que el peso. Somos más que el peso. Somos personas. Somos personas que nos miramos en el espejo. Somos personas que. La ropa te viene grande. Y acabo de guardar un pijama que lleva andando y se me caía. Mírate la ropa como te queda. Te has comprado dos tallas menos. Yo llevo dos tallas menos. Mírete. La cintura. O sea. El pecho. La cintura por la parte más estrecha. Y la cintura por la parte más ancha. Mírete. Y lo apuntas. Mírate tú. Como te ha cambiado la cara. Yo he perdido 10 años. Yo me miro las fotos de antes y ahora he perdido 10 años. Con solo 23 kilos. Cuando llego a mi peso. ¿Qué? Voy a ser otra persona totalmente. Entonces. Esas son más cosas que los kilos. Si una semana no perdéis. No pasa nada. Porque podéis estar con la regla. Podéis estar teniendo líquidos. Mil cosas. Puedes estar constipada. Y que los medicamentos te hinchen. O puedes estar tomando la píldora y que te hinche. Yo miro la evolución de cada mes. Por ejemplo. De cada cuatro semanas. Pues este mes he perdido 3 kilos. Este mes he perdido 2 kilos. Y cada mes me lo pongo. Pues este mes tanto. Este mes tanto. No miro cada semana. Sino cada mes. Es el tema del peso. ¿Qué más? Eso. No hay que pensar que estamos a dieta. Porque muchas entran. No he visto 2 o 3. Decidme qué dieta seguís. Decidme qué dieta seguís. No sigo ninguna dieta. A ver. Primero. La palabra dieta. Significa. Forma de alimentarse. O sea. Una dieta. Dieta mediterránea. La dieta de. Es la forma de comer. Pero nosotros lo hemos adaptado. Que dieta es régimen estricto. Que no te puedes salir. No estamos haciendo dieta. Estamos comiendo saludable. Creando nuevos hábitos. Y que duren para siempre. Para siempre. Tienen que durar para siempre. Tienen que tener una. ¿Cómo se llama? Adherencia. Adherencia. Las dietas tienen poca adherencia. Te aburres de comer lechuga y pechuga todo el día. Te aburres de no poder comerte ese poquito de pan. De no comer legumbres. De no comer pasta. De no comer arroz. Te aburres. Y luego. Lo peor de todo. O sea. Los hidratos. Ese es otro vídeo entero. No voy a empezar. Porque como empiezo con los hidratos. No acabo. Sí que no acabo. Y quiero acabar ya. Que ya. Ya estoy aburriendo. Te aburres. De pensar que estás a dieta. No, no, no. No os hago cenar. Porque es que como estoy a dieta. No me puedo comer ese bocadillo. No. No estamos a dieta. Yo no estoy a dieta. Yo les digo. A mí me dicen. ¿Tú puedes comer eso? Digo. Yo puedo comer de la gana. A mí no tengo que ajustar cuentas con nadie. Yo me peso en mi casa. Y ya está. Punto. Lo anoto en una libreta. Y ya está. No tengo que rendir cuentas a nadie. Ni a nadie me riñe. Yo me sé controlar ahora. Ahora sí que me sé controlar. Entonces no estamos a dieta. No hay que estar a dieta. Dejaros de hacer dietas. Esto tiene que ser para siempre. Coger hábitos saludables. Y que sea para siempre. Para siempre. Y nada. ¿Qué más puedo decir? Simplemente eso. Hábitos saludables. De casa. La burbuja saludable en casa. Y nada. Eso. Os recomiendo que os suscribáis al blog. Os lo dejaré en la cajita de descripción. Por si acaso. Que os suscribáis al canal de YouTube. Si queréis. Mañana voy a ver si tengo tiempo. Y hago el directo. Ya lo anunciaré. Y nada. Eso. Cualquier duda que tengáis. Si me queréis dar likes y comentar. Yo encantada. Veremos a ver qué más vídeos hago. El de los carbohidratos. Lo voy a hacer. Les voy a dar muy duro. Porque ojo. Ojo con los carbohidratos. No me quiero meter. Es que no me quiero meter. Porque como me meta. Sí que no salgo. No. Para otro vídeo. Pero eso. Empezar a cuidarse. Sobre todo estar decidido. Fuera de casa todo lo malo. Lo he dicho mil veces ya. Espero que os quede claro. Y eso. Cualquier duda que tengáis. La preguntáis. Invitar a todo el mundo al canal. Si queréis. Podemos crecer más. No. Vamos a invitarles. Y nada. De momento voy a dejarlo aquí. Porque ya llevo más de media hora. Y ya está bien. Así que cualquier cosita. Me dejáis comentarios. Y vamos hablando. ¿Vale? Un besito. Un besito.